El tema de hoy, leyes de Mendel capítulo 5, tercera ley o ley de la transmisión independiente. Como ya hemos visto en los otros capítulos, Mendel experimentó con plantas de chícharos o guisantes y obtuvo una primera generación de chícharos de raza pura, llamadas también homocigotos, la cual mezcló con otra raza pura o con otra planta homocigota, y obtuvo una primera generación llamada F1 o filial, que por cierto es heterocigota. Y al ser heterocigota o híbrida, pues deja de ser una raza pura. Y esto lo llevó a hacerse otra pregunta, ¿qué pasaría si cruzo ahora dos híbridos o dos heterocigotos? Y de esta manera es como surge la segunda ley de Mendel o la ley de la segregación independiente, además de que en este experimento se dio cuenta que los factores hereditarios de cada individuo se separan ya que son independientes y se recombinan entre sí en todas sus formas posibles. También se dio cuenta que reaparece el chichadito verde de la generación F1, llegando a la conclusión que se restablecen los caracteres recesivos a lo que le llamó generación F2. Pero aquí no acabó todo, ya que ahora le vino una idea nueva y brillante, ¿qué pasaría si cruza la generación F1 con la generación F2? Así es que sin pensarlo, comenzó con un tercer experimento, y de este tercer experimento surge la tercera ley de Mendel, llamada también la ley de la combinación independiente. Y después de este pequeño resumen, ¡comenzamos! Esta tercera ley tiene un nombre muy largo, pero no es nada complejo, se llama la tercera ley de Mendel o ley de la transmisión independiente de los alelos. Es como si tu papá te hubiera puesto José Eduardo Eugenio González Martínez del Río de Rez en cuando. ¡Horrible! ¡Horrible! No, no, no me hagas tanto caso, creo que es un mal ejemplo. Pero lo cierto es que Mendel se dio cuenta que al cruzar entre sí dos híbridos, los caracteres hereditarios se separan, puesto que son independientes y se combinan entre sí de todas las formas posibles. En este caso, Mendel hizo un cruzamiento de la primera y la segunda generación, la primera característica la consiguió al cruzar plantas de raza pura que producían chicharitos amarillos, pero tenían la superficie lisa. Y la segunda característica también mezcló dos razas puras, pero estas producían chicharitos verdes con superficie rugosa. Y en este tercer experimento, Mendel investigó la herencia simultánea de los caracteres. Por eso es que en algunos textos podrás encontrar a esta tercera ley como la ley de la herencia independiente de los caracteres. Y como resultado en la primera generación obtenida F1 filial, todas las plantas produjeron chicharitos amarillos y lisos, es decir, solo se manifestaron los caracteres dominantes. Después de obtener esta nueva primera generación F1 filial, con las dos características que buscaba, Mendel dejó que las plantas se autofecundaran, así es que veamos el cuadro de Pune. Si te das cuenta, ahora se van a mezclar la generación F1 con otra generación F1, y como resultado Mendel obtuvo una relación fenotípica de 9-3-3-1, y este es un nuevo patrón de la herencia fundamentada en el principio 3 de la herencia mendeliana, ya que cada alelo se distribuye de manera independiente al formar los gametos que fueron combinados al azar. Y con esto terminamos la serie de Mendel, espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.